No estoy en desacuerdo con las medidas que se han tomado para el bien de la nación, pero sí hay medidas que hay que tomar en cuenta de lo que son sus consecuencias. El presidente en nuestro país nos dio a los que estamos fuera 24 horas para salir, para llegar allá. Mira, yo el jueves no puedo entrar allá a la República Dominicana. Ayer a las nueve y pico de la noche llamé al aeropuerto. Todas las líneas de United estaban colapsadas, de todos los dominicanos llamando, que están en la misma situación que estoy yo. Vine por cinco días. Tengo a mi esposa y a mi hija, y allá en la República Dominicana tengo mis dos niños más pequeños, uno de cinco años y otro de ocho. Veinticuatro horas para quedar a los que estamos fuera del país. Es el tiempo justo. Hace tres días tú permitiste que muchas personas se aglomeraran a votar, miles de personas, promoviendo un caldo de cultivo y de contagio del virus. Pero ahora, no da veinticuatro horas. ¿Qué diferencia hay veinticuatro, treinta y seis, cuarenta y ocho? Ayer tuve que ir al aeropuerto. Ni me venden un vuelo. Y ya, los gringos, que no saben español, ya sabían de la medida del presidente Daniel Medina. Colapsó, colapsó todas las líneas de los teléfonos y los counters de los dominicanos llamando desesperados. Aquí hay miles de personas que vienen por cinco o seis días, por trabajo, por ocio, por cualquier cosa. Yo no puedo durar quince días aquí. Me diste solamente veinticuatro horas, honorable presidente. Y en veinticuatro horas no puedo resolver mi situación para ir para mi país. Yo tengo una impotencia. Yo no he pegado un ojo. Yo me voy a ir ahora, de gran rápido aquí en Michigan, a tres, cuatro horas en Chicago, a ver si encuentro vuelo. Con la incertidumbre de que si ya, paso de hoy, dejo a mis hijos allá solo. Este viaje yo tenía dos veces, había comprado el pasaje. Y vine por cinco días. ¿Por qué no diste treinta y seis horas? ¿Por qué no diste cuarenta y ocho horas? A veinticuatro, a que el jueves ya, cerrada, cerrada la, 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 la frontera era. De personas que vienen de Estados Unidos, la han cerrado para China, Irán, Asia, y Europa. No para Estados Unidos, viejo. O sea, dime, y menos veinticuatro horas, ¿qué yo puedo hacer ahora? Tengo obligaciones y tengo familia ya. ¿Eh? Esas son tus medidas. Que no, los asesores tuyos que ganan tanto cuarto. No te pueden asesorar a ti y hablarte de las consecuencias de ciertas medidas. Yo no me opongo a que discute la seguridad nacional y la salud. Pero, por favor, veinticuatro horas para irme. No puedo irme. Lo he intentado desde anoche. No encuentro vuelo. No encuentro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Lo felicito. Espero este veinticuatro de mayo. Este veinticuatro de mayo que viene. Este veinticuatro de mayo que viene. Celebrar. Sí, señor. Cuando toda su gente salga a viajar. Que Dios lo bendiga. Honorable presidente. Resolví con los tres pasajes. Para poder salir hoy y llegar a las cuatro de la mañana a Santo Domingo. Ahora le voy a mostrar algo. Tres pasajes. Tuve que resolver. Saliendo. Ahora a las tres de Grand Rapids. Llegando. Arribando. A las cinco. ¿Verdad? Tres pasajes. Lo mismo. Ok. A las cinco. A Nuevo. New Jersey. Ahora después de ahí. Dura siete horas. Y salir. A las doce. Y veinte. De la noche. Llego a Santo Domingo a las cuatro y cuarenta y cinco. Está el decreto hasta las seis de la mañana. ¿Verdad? Después de las seis de la mañana no puede entrar ningún avión. ¿Verdad que sí? ¿Van conmigo? Estoy llegando hasta Santo Domingo a las cuatro y cuarenta y cinco. Una hora y cuarenta y cinco minutos antes de la hora límite. Señora, me cancelaron ese pasaje. Me lo cancelaron. ¿Verdad? Mandé. Monté. Mis maletas. Mis maletas. La puse por el counter ya. La mandé. Mi maleta no ha llegado. Ya no me puedo ir. Ya tengo mis dos hijos ya sin esperanza de yo. Sin dormir tengo. Desde el discurso estoy haciendo la diligencia. Y voy a llegar a tiempo. Mira, a las cuatro. Voy a llegar a las cuatro. Y me cancelan ese por el decreto de nuestro presidente. En Estados Unidos. O sea, hice toda mi diligencia para llegar a mi país. Y estoy parado. Y no aparece ningún maldito vuelo en Nubal. Para comprar otro vuelo en Nubal. Y poderme ir a mi país. Veinticuatro horas, no Dios. Ustedes, lo que tienen hijos. Lo que tienen hijos. Me entienden. Lo que tienen hijos, me entienden. Y más si son pequeños. Eso no era justo. Eso no era justo. Veinticuatro horas, me dio. Estoy desde ayer en la noche, de aeropuerto en aeropuerto, tratando de resolver. Y cuando resuelvo, cuando resuelvo, mira lo que me pasa.